¿Qué es la Policía Nacional de la Provincia de Guadalajara? Precisamente por el llamado, por la posible entrada del ciclón, la Policía Nacional aquí en la Provincia de Guadalajara se mantiene en sesión permanente con el CPMR para coordinar los trabajos de socorro, los trabajos de auxilio, los trabajos de protección de aquella gente que están en lugares vulnerables y que tienen que ser intervenidos para evitar que fascinerosos pudieran entonces amenazar sus bienes o sus propiedades. De manera que a partir de ahora la Policía Nacional aquí en la Provincia de Guadalajara se mantiene en sesión permanente en aras de proteger las vidas y propiedades de cada uno de los ciudadanos de aquí de la Provincia de Guadalajara. ¿Qué exhortarle, general, a aquellos que viven en zonas vulnerables? ¿Qué exhortarle a aquellos ciudadanos de la Provincia de Guadalajara que están en lugares vulnerables que oigan, que acaten el llamado de las autoridades cuando vayan en auxilio de esto para ser desplazados a los refugios para así entonces nosotros como autoridad poder proteger la vida de cada uno de estos ciudadanos?